Entonces, Ahumada, Ahumada, Alvarado, Presente, Barragán, Presente, Bernal, Calderón, Calderón, Casteo, Presente, Selly, Cortés, Presente, Delgado, Presente, Herrera, Herrera, Loaiza, Loaiza, Martínez, Presente, Profesor, Montaña, Presente, Profesor, Moreno, Moreno, Presente, Profesor, Osorio, Presente, Rico, Presente, Rodríguez, Herrera, Presente, Rodríguez, Mozos, Rodríguez, Mozos, Torres, Sara, Zofía, Presente, ¿Está malita? No. Está dispónica. Trujillo, ¿No está? Aquí, permiso. Vega, Vega, Velázquez, Presente, Vélez, Vélez, Presente, Vélez, 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 ¿y está? Qué pena. Vélez, sí. Aquí estoy, aquí estoy, profe. Sara, Michelle, Parra. Señor, Siendo la nueve y cuarto, no está Selly Herrera Rodríguez. Listo. Entonces, muchachos, vamos a tomar el tema de autoavaluación. De una vez para salir de eso, voy a ir uno por uno, requiriendo la autoavaluación. Ahumada, autoavaluación. Cuatro. Cuatro. Ahumada, una pregunta. O sea, ¿Usted participó en pompón y en danza o solamente en una o dos? En danza o 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 en danza, profe. Bueno, para ver bien su, su qué, su honestidad. Muchachos, tengo acá el listado, tengo acá un listado que me pasaron los directores de curso, el profesor Julio, con respecto a la participación de ustedes de las actividades. ¿Listo? Eso lo vengo solicitando hace dos semanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es un proceso de autoavaluación, yo les doy la garantía a ustedes de que ustedes mismos me vayan diciendo en qué han participado y en qué no han participado. Ojo. Ojo, porque si yo le pregunto, ¿ha participado en danza o en pompón? Usted me dice, pero que participé en las dos y solamente participó en una, le pongo un uno. Porque me dijo mentiras. Entonces, le quito el cinco y le pongo el uno a él. Y en día deportivo también le pongo uno. Entonces, en la juega, le estoy dando la oportunidad a ustedes que sean honestos. Otra, colombianía no me corresponde darle nota porque no es mi materia.